Bueno, hoy estamos pasando por un muy mal momento, la caída de los precios de los subproductos, que en la industria frigorífica la llamamos nuestro recupero, realmente está por abajo de los precios históricos, digamos con una perspectiva de no crecimiento, inclusive ya en términos a futuro ya se está sabiendo que el cuero sigue bajando mes a mes, semana a semana, de lo cual ya empieza a ser, se torna un problema serio para la industria frigorífica, que digamos que es una industria especializada en tomar gente, pues sí, nuestro trabajo en la industria se hace con gente, y bueno, cada vez los márgenes son menores, caen los valores comerciales, de lo cual complica la perspectiva futura de la industria. ¿Hay pérdida de puestos de trabajo en el sector? Se están cerrando, en Argentina se han cerrado bastante frigoríficos, el impacto de la exportación también fue muy fuerte, y acá en la provincia de Córdoba ya hasta hace dos meses llevábamos tres plantas cerradas, de lo cual se pierden no solamente los puestos de trabajo directos que puede tener una industria, sino también los indirectos, flete, la industria química, que también tiene un impacto en la medida que se cierran los frigoríficos, tiene un impacto directo, sobre todo regionalmente. Hace un tiempo no muy lejano se hablaba de la exportación o la posible exportación de carne nuevamente a Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Esto motivó de alguna manera a un crecimiento en algún sector de la carne? Sí, la exportación se abrió porque ellos tienen una demanda de una carne conserva, que es lo que comúnmente nosotros acá en la Argentina la conocemos como viandada, que es una carne enlatada, que eso se hace con una vaca, que también se llama vaca conserva, que es la que, digamos, nosotros tenemos muy poco consumo interno, pero Estados Unidos demanda mucho de esa carne, de lo cual se volvió a abrir, pero se abre por una cuestión de demanda de parte de los Estados Unidos. Eso trae un impacto de suba de precios de esa vaca conserva que en el mercado interno no lo tiene. En este momento no hemos visto un aumento de ese precio ni de más demanda de vaca conserva por parte del mercado.